Felicitamos a Distribuidora Ismania porque la verdad que crear ya productos hondureños que tengan la identidad de Honduras es lo más importante. Todo lo hecho en casa vale 100% lo que vale. O sea, como dicen, oro en peso. Veamos entonces el lanzamiento de lo que fue Macanazo en la Casa del Ron, aquí en Tegucidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!